Saludos para el nuevo, para el chefirín, el gato de la Vicente Guerrero, todos los amigos de mi copa el perro Él prometió mandarle saludos desde todos los lugares donde fuéramos a tocar, saludos para el perro Espérate que falta para la negrita que está dormida, eso dice de su papá el perro Si está dormida, tú tranquilo, no te pongas nervioso Una sinfonía para michelas, yasmín nunca beberás en juicio, van a ser micheladas ya Y toda la chukivana de Acatepec, el tema se llama cuando no se puede amar, guitarra peruana, sabor rico Cuando no se puede amar ¡Vámonos! ¡Vení que se lo es! ¡Vincerado los brujas! ¡Vienes el barrio Chema cuando no se puede amar! ¡Vení que se lo es! ¡Ese lo es! ¡Vení que se 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 lo es! Maestapa Picarola y Cardoso, tiernos del barrio Chemo, sí, la jefe de Micheladas, La Bruja, es el chico Joño, mira que sabor, Cuando no se puede amar, para Adrián Pérez la presente, a Samara Miguel, bailes y sonidos de Zacateaco, para Calcari y Samara Reidy, amor, 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 Cuando no se puede ¡Ven esa sinfonía! Alimento balanceado de San Juditas, las hermanas Palacio, corazón de acero, voz de la papá, para Lupita y Martín, hoy Pero no te paras, viejo hueón, ese pato, allá en San Juan de Aragón, Botli, el niño de la selva, Para Luisito, ponle una guanacha Cuando no se puede ¡Vámonos a bailar! Es la noche, amálico compadre, Omar Hernández, para Sonidos Lucaneros, ancianos, para Majadón Marley, que venga la guitarra, la cuerda, chula cuerda, malé, malé, malé. Para Blanquita Calderón Un abrazo y un beso desde el cuerpo De Blanquita Calderón Adelante Y vamos con Víctor Morros Forever ¡Échale! ¡Sale! Cuando no se puede amar ¡Qué sabroso, eh! ¡Achá! ¡Achá! ¡Cámara de mi chingafania! Ahí está Maracolita Pulido ¡Mira qué sabor! ¡Achá! ¡Saludcito! ¡Qué milagro! Ahí está Maracolita Pulido El Pancho López Y venga señor ¡Es de correr! Ok, papá Si, Rosita Rosita Cuando no se puede Cumbia Peruana Arroz Arroz Arroz